No veo nada, boludo. No puedo. ¡Ay, Dios! ¡Hay otro! ¡Atrás, atrás! Muy buena gente, hoy les traigo un nuevo video de Hunt Yaudan al canal. El día de hoy, el primer video con el lanzamiento oficial del juego. Todo lo que vieron anteriormente en el canal era el acceso anticipado. Pero bueno, ahora ya salió el juego, tiene muchas mejoras, cosas nuevas, el modo de 3 jugadores, un montón de cosas. Mejoras en los gráficos, optimización, todo lo que van a ir viendo en los próximos videos que traiga al canal. Y al día de hoy van a ver una partida en dúo con un amigo y encima jugando de noche. Que es una experiencia totalmente única. Y permítanme corregirme, no es una partida, es la partida. La mejor que jugué hasta ahora. Hay un montón de acción, momentos tensos en los que el sigilo es más importante que nunca. Porque no ves un carajo, es todo sonido. Y bueno, un poco ves. Tenés que esforzarte, ya lo van a ver en distintos momentos. Así que vamos con la partida del día de hoy y espero que les guste. Sé que va a ser así. Y si es de esta manera, no se olviden dejarle un me gusta para más de Hunt por el canal. ¿Vamos a ese? Vamos. Es más chico, vamos para ahí. Qué lindo que se ve. No, ché. ¡Oh! Empezamos bien. ¡Ah, fui yo! No los veo, boludo. Estaba viendo el mapa encima. No, no, yo se te... Primera pista cerca. ¿Vos fuiste? Se me dejó poco. No sé por qué, perdóname y dije. Más rica que todo encima. Moscas, moscas. Bueno, ya fue. Ya que tiramos. Vámonos rápido acá. Pero ¿cómo hay para? Se hace un montón de ruido. Vamos a la mierda. Un poquito lejos hay que ir. Normal. No despiertan los pollos. Ya que no hay nada. No veo nada. No veo nada. Bueno, al menos aparecen las pistas ya. Uh, pero una se va a repetir. Están recueteando. ¿Cómo pierdo una barra con un zombi? Explícame. Dios mío. Mi imbécil. Pero le he cambiado el cuchillo. Hay alguien metido ahí. Guarda. Atrás del gordo. En el galpón. Va a salir por ahí. ¿Se puede meter? Está metido, está metido. No, está metido. Va a salir para la derecha. Mirá a la derecha, vos. Estoy viendo. Estoy yendo a buscar. Yo estoy vigilando a la derecha. Está adentro, está adentro. Parece una sola, ¿no? Sí. ¿Puedes ver adentro si está? ¿Adentro? Sí. No, que mires adentro, boludo. Estaba yo mirando. Para entrar. Tiene que estar adentro. Porque está la traba puesta. Yo me tuve que alejar a Illo porque un corto empezó a percibir a nada. O sea, no me moví yo. Te doy la vuelta con vos. No, pero está haciendo una banda de quilombo. Se reescuchó eso. Entramos los dos, ya fue. Ya sabe que estamos. ¿Sabe que estoy yo lejos? No, que estamos. Ah, está el bordo, tenés que cuidar. No sé si pudo salir por el otro lado. Cuidarte por ahí, la voy a buscar por afuera. O venís, no sé. Nada, tendría que haber ladrado los perros. Está en la casa arriba, seguro. ¿Vos ves en el segundo piso? Sí. Le tiré un fuego, a ver si está. No, no sé qué pasó. ¿Cómo hacen para desaparecer así? Ah, mirá. Murió. No por raci. Oh, shit. Uy, re coqueo con los pasos tuyos. Uuuu, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? La cuetie, la cuetie. ¿Ahí hay un jabón? ¿La maté? ¿Ya está? ¿Dónde está? Estaba acá en la esquina, esperando o no. ¡Hay otro! ¡Atrás, atrás! ¡Ayúdame, boludo! ¿Murió? Ay, Dios. Asomaba la cabeza, me metía un cuetazo. Así. Bien, bien, bien. Tranqui, vamos, luteo. Sí, está muerto. Se habían metido acá. No sé cómo carajo bajaron sin hacer ruido, la verdad. Agarrá el arma esta, si querés, la pistola. Está re peor. Ah, había una escalera acá. Por afuera, ¿no? Ni la vi. Salió por el costado y se fue para acá. Cuando te dije... O sea, ni bien te dije mirá a la derecha. Estoy en el pared. Eh, miráte un toque después, porque no sé por dónde salió. No, yo me quedé mirando. ¿Por dónde mierda salió? Aparte, si no, el gordo hubiera relacionado. Sí. Nada, salió Rensigiro, capaz ni lo vimos. Bueno. Bien. Es que sí, no ladraron los perros, nada. Tenía que estar metido ahí. Pero hice la de Rambo, no. Podría haber salido mal. Decí que la vi, pensé yo a la esquina o no la he pegado ahorita. No, es que salté y me saqué vida encima, a la mitad. Vamos por acá. Decir que la maté de una bala, si no, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y que yo disparara nada y matara a otra, porque no la veía. Si la veía, no sé si la mataba. ¿Se escucha algo por allá? Sí. Tenía que apuntar la estructura para marcar, eso está medio difícil. Más o menos. A ver. Pista. Para ahí. Ahora la remolita era tu 12. Sí. Allá. Ahí, balas por allá, mirá. Se ve la luz. Sí, sí, sí. En sigilo, pleno. Mirá, mirá ahí. Vamos a un zombie, ay, la puta madre. Bludo, cagué todo. Yo también. Hacemos la gana. Listo. ¿Usaste la E? Sí, 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 sí. Hay alguien corriendo, hay un gordo. Gordo, pero hay alguien corriendo. Le están pegando al jefe, ¿escuchá? ¿Re lejos? Sí. ¿Vamos a apurarnos a chorear esta pista? Rápido. ¿Por acá? Ya estamos. Sí. Sí. Así vemos para dónde ir. No. Ahora dos pitas reservas. Sí, hay un gordito igual. Está roja, no sé si eso que hay alguien. No, no está roja. Pero sí. Vámonos, vámonos. Uh, ¿está acá? ¿A quién le tiraban entonces? ¿Esperamos un toque? No se están lampeando. Y había balas de por acá hoy. Acá debería haber más zombies. Está la puerta abierta. Hay alguien acá. Sí, ahogo. ¿Qué sonido? Se escucha el cadáver, boludo, acá abajo. ¿Para desterrar o no? Sí. Justo acá abajo. Y no, lo mataron y están ahí esperando. Pero ya aparecería desterrarlo. Es que no apretaron desterrar. Se escucha para desterrar. Pero... No sé cómo ir ahí. ¿Por la iglesia se va? No, ¿sabes por dónde se va? Por acá. ¿A vos fue? No. Yo había visto como un lugar para bajar. Acá. ¿Eso fue para peter fuego ahí o no sé? Guarda, nos deben estar recampeando. ¿Estás corriendo? No. Hay alguien acá. Tranqui, tranqui. Ni me muestro. No te mostré que van a venir para acá, seguro. Afuera, ¿no? No, abajo, abajo. O afuera. Abajo. Al menos una más arriba. Así. Sí. Chapa, se escuchó. No te pongas a ir a luz, ¿eh? Bajemos, tranqui. Cadena, no. Tiene que estar acá abajo. No veo nada, boludo. No veo nada. Hay, Dios. Tranqui. Guarda las botellas ahí. Acá está, está afuera corriendo. Véalo, ven? No. Por esta reja se ve. No hagamos ruido, boludo. Tranqui. El cadáver está ahí. Si no pisamos nada, llegamos. Vení por acá. Por esa rejilla se veía. Hay que encontrar el cadáver para cuando vaya a... Sí, no, no, no. Creo que por esa ventana se ve. Pará, tranqui. Porque si se ve por ahí, cuando vayan le pego un tiro a la cabeza. Se fue. Sí, se ve la luz todo. Sí, sí, sí. Está acá, mirá. Justo tirado acá. Nos esperemos. Ahí está, donde marqué, mirá. Ahí está, chabón. Sí, sí, se escondió. Ahí a la izquierda de la marca. Atrás de la pared. Ni nos mostremos. Ahí viene uno. Tranqui. Le tiro. Maté a uno. Bien. Tranqui, tranqui. Ni te mostré. No, no, no. Va a bajar por la escalera que marqué y lo va a ir a buscar al cadáver. Ahí le tiré. Dale, se asomó. Pasó para la derecha. Márcamelo. Ahí. Guarda que capaz da toda la vuelta. Cuidado atrás, cuidado por ahí. Atrás, atrás. Atrás. Le damos un tiro. Buena. Vamos, carajo. Bien, bien, bien. Tranqui. Se murieron los dos. Agarramos cada lado y nos vamos a una mierda. Olvídate. Tranqui, tranqui, tranqui. Vamos a caer. Ah, y esto se abre del otro lado. Vamos por acá. Bueno, y eso cante. Qué buen lugar. Mirá lo que es el ambiente de esto, boludo. El cagazo cuando bajé por ahí. Parece la última parte y no sé si la hice. Sí, sí, sí. ¿Y el otro lo maté acá? No sé dónde. No me importa eso igual. Ya fue. Sí, sí, sí. Le tiré por la rejilla por acá. Sí, fui yo, fui yo. Vamos a agarrar esto. Rápido. ¿Lo agarré? Hay que darse gente. Tranqui, vamos a ver si hay. No veo a nadie. Quedate quieto, a ver. Tranqui, tranqui. Vámonos. O vamo... Hay alguien. Ay, ¿vos corriste de nuevo? Sí. Apagá eso, boludo. Bueno, no hay que usar la E. ¿Cómo es? Para aprender eso. Cinco segundos nada más. ¿Tenemos para qué? No, cinco, ahora. No, la salida es la otra punta. No. Vamos a... Si vamos arriba a la derecha, no va a ir nadie. Pero vamos al medio a la izquierda. Sí, ya fue. Porque vamos a ver qué onda. Si nos cruzamos algo. Y digas T la E, no la actives hasta no escuchar algo. El tema es que ellos no ven en el mapa, me parece. ¿Ellos parápras? No. Uy. Vamos, vamos. No sé si nos verán en el mapa, esos rayitos. Guarda el cuervo ahí. Por favor, ¿no? Por el chavo me está sacando el tiro. Quiero salir de acá. Vamos. Evitemos ir por el camino, porque no, esto es real. Lo decimos. Ay, tengo que ir por el camino a la puta madre. Era una vieja ahí, vamos a dar la vuelta. Pero generalmente la gente no va por el camino. No, qué buena que estuvo, tío. No quiero cagarla. ¿Verdad? Vamos por el agua, fue rápido. Cuando sale ahí tenés que dar una vuelta a 360 rápido. Un segundo basta nomás. Sí, sí. Guarda. No, no nos vamos más, boludo. Esos truenos encima. No, no nos vamos más, boludo. Esos truenos encima. Guarda los cuervos. Guarda los cuervos. Guarda con tiene el I. No hay nadie. Me quiero ir de acá, por Dios. Yo estoy más tenso que le pongo el pago. Salga de ahí, soldado. Boludo, cuando lo tenía en la rejilla. En la alcantarilla, no sé qué mierda era. No, pero le estaba apuntando la cabeza y digo, acá le erro. Y al otro, al segundo le puse dos tiros. Y no murió. Suerte con el plato nomás. Y yo le puse uno. Me parece. Antes de que se lo haya dado vuelta. No sé si se habrá curado. Seguro, porque a los piernas le disparé. Che, pará. ¿Cuánto te queda de la E? Cinco segundos. Acá hay una pista. Vamos a agarrarla para sumar algo. Bueno, no sé dónde. Me lo gasto la E. Sí, la están en todo el mundo. Sí, ahí enfrente. Mirá cómo ves acá una barra. Porque estoy a punto todo. Ay, no, no, no. Bueno, ya fue. En una de esas se cierra para arriba y no hay nadie acá. No, se cierra acá, boludo. Bueno, vámonos ya. Yo lo haré para ver si hay alguien que ves. Vamos, subamos acá. Dale, ahora. No hay nadie. Corre. Vale, hay que matarlo. ¿Viste? Ya está. No nos estarán campeando acá, ¿no? Porque no están haciendo la araña. Falta poco, vos no te preocupes. Usé la E. No, no hay nadie acá. Guárdatela para cuando estemos llegando. Acá, ya fue. Vale. Vale. No hay nadie cerca. Ay, Dios. Mirá, tiros. Bastante cerca. ¿Qué pasa si yo muero ahora? Jeje. Pero vos, no. Y me sacan a mí. Ay, Dios. Qué buena. Qué buena. De noche, sí, va. Sí, de noche. Y fue épico entrar ahí el cagazo. Bueno, una onda. ¿Cómo? ¿Cuatro matamos? Ah, los del sótano. La misma fue. No, me reolví de eso. Tremenda partida. Y bueno, gente. Hasta acá este video. Espero que les haya gustado la partida. Estuvo buenísima. Fue, sin duda, la mejor que jugué hasta ahora. Así que, bueno. Si fue así, no se olviden de hacerle el aguante con su me gusta. Compartirlo. Dejar algún comentario. Suscribirse. Todo eso para estar al tanto de las novedades del canal. Y para que siga viendo más videos con frecuencia. Así que les mando un saludo. Y hasta la próxima.